No sé qué le gusta la vida, no sé ni qué es lo que quiere bailar ¿Por qué quiero bailar con papá? Dile a su mamí que no es mi mamí Que sí, me gusta la vida, sí, 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 sí Toca, toca, toca Y sofiano, y sofiano, y sofiano, y sofiano Y ahora, y ahora, y ahora ¿Seguimos o no? ¿Cómo lo están pasando? A ver ahora Y las palmas 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 Porque así sigue la cumbia ¡Gracias! 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 Y las palmas Vivo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!